Nández, le pegó en el taco al lateral izquierdo, va al centro, va para Guanchope, la bajó, está para Pablo Pérez, este es el primer, ahhh, gaaaaal, gaaaaal, de boca, de boca, de boca, el campeón de boca, Pablo Pérez. Mira este Pablo Pérez, la corre Guanchope, uy la pifa, le queda a Guanchope, el segundo para boca, defina que está, gaaaaal, 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 de Ramón, de Ramón, de Ramón, de Don Ramón, de Guanchope, de boca, de boca, que quiere ser campeón, Guanchope, y le diste una pumba ahí adentro a cobrar, Guanchope. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La tenía dentro! ¡Pipu! ¡Mira dentro! ¡Pipu! ¡Madre! ¡Pipu! ¡La puta que te parió, boludo! ¡Ahí ahora! ¡Ahí ahora qué me decís! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!